Una persona herida de bala y dos golpeados dejó un enfrentamiento que protagonizaron comerciantes ambulantes de teléfonos celulares con dueños de la refaccionaria Axel en la prolongación de Nuño del Mercado, entre la avenida Periférico y la diagonal de Mercaderes en el Mercado de Abasto. Sergio Martínez Martínez, de 36 años de edad, sufrió una herida de bala en la cabeza por el rebote de un proyectil, mientras que Juan Carlos Caballero López, de 28, y Antonio Cruz Martínez, de 25, fueron trasladados a la Cruz Roja para ser atendidos de los golpes que recibieron. Los tres fueron atacados por más de 10 sujetos armados de palos, piedras y un arma de fuego. ¿Pero de qué altura te dispararon para buscar un cascajo o algo? Ah sí, sobre el frente. ¿Pero en la banqueta? Adentro. ¿Adentro? Se ve la sangre, donde se ve el charco de sangre. ¿Ahí te hicieron el disparo? Sí. No, pero la persona que te disparó, ¿dónde estaba? De frente a mí. ¿Pero aquí en la banqueta? Adentro. ¿Se metió? Adentro. ¿Conoces alguno de ellos? Dicen que son los que venden celulares allá a la vuelta, sobre la calle de hasta los taxis. El enfrentamiento derivó cuando dos de los agresores invadieron el área peatonal sobre la prolongación de Nuño del Mercado y estuvieron a punto de atropellar a un niño. ¿Ahí no tenemos peito con nadie? ¿Aquí viven también? No tenemos peito con nadie. ¿Y quién sabe si venían todos? No sé, pues a lo mejor venían peito. Los motociclistas no aceptaron los reclamos y fueron en busca de varios pandilleros con quienes regresaron a perpetrar el ataque. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.